Hola que tal amigos del mundo vallenato, al día de hoy vengo a relatarles la historia de una canción la que muchos hemos cantado, nos encanta, nos llama mucho la atención pero que en realidad no sabemos cuál es la historia muchas personas la cantan y quizás creerán que se trata de una decepción amorosa pero no es así, esta canción trata de la historia de una persona que por cuestiones de la vida ya no se encuentra vamos a conocerla, es interpretada ni más ni menos que por el monstruo, el cacique de la junta de Homés Díaz al lado del acordeón de Iván Zuleta, y es que muchos conocemos la historia de una canción vivimos con ella nuestros recuerdos y hasta la dedicamos, pero lo más bonito de todo es conocer la verdadera novela de esa obra musical lo que el propio compositor deja plasmada en esas letras, el siguiente caso está lleno de mucha tristeza narrada en una interpretación como les comenté, extraordinaria por el cacique de la junta y es la vida del compositor Efren Calderón un gigante de la composición, no hay otra forma de describir a este señor del vallenato oriundo de San Juan del Cesar y perteneciente a una dinastía que lleva el vallenato en la sangre Efren Calderón es de los pocos artistas que tienen el lugo de decir que de los seis grandes del vallenato todos le grabaron al menos dos canciones Oñate, los Zuletas, Beto, Rafa Lorozco y el cacique de la junta le grabaron al señor Efren Calderón precisamente la historia que le voy a contar desde la canción Sueños y Vivencias Efren Calderón llevaba una vida feliz, casado con dos hijos, su esposa la señora estaba embarazada, falleció en un trágico accidente automovilístico a partir de ese lamentable hecho nace un vallenato hermoso por su composición, por su significado y por la interpretación majestuosa de Diomés Díaz componen Sueños y Vivencias hacia el año de 1998 citó partes significativas y con dolor dejó otras por fuera recordemos que la letra dice quien no sabe que es una partida solo vino a conocer la vida cuando se marchó se llevó un pedacito de mí de adentro nos dejó su sonrisa inmortal sentida cuando vino a entenderla a Dios fue cierto, se llevó su vida esta canción habla por sí sola, no requiere explicación y citó los méritos y aplausos, eso es expresar un sentir a los dos años, hacia el año 99 o 2000 vuelve Fren Calderón con una canción entre comillas Nace un cariño canción que tiene tal nombre porque el autor se volvió a enamorar contrajo matrimonio con Liliana Margarita Yola y compone esa canción que graba Diomés en el álbum Experiencias Vividas la canción claramente es la continuación de sueños y vivencias y a pesar de que en teoría es para su nueva esposa el autor deja claro su continuo e inacabable dolor por la ida de su primera esposa mi Dios ha visto mi sentimiento le estoy hablando entre comillas intenta cambiarme la vida dándome otro sueño yo sabía que tenía que seguir yo sabía que tenía que empezar no podía someterme a sufrir sin saber cuándo era mi final finalmente la vida del compositor Efren siempre fue llena de polémica y noticias trágicas volvía el año 2001 el compositor de música protagonizó una tragedia al acabar con la vida de su esposa para la época que se encontraba con 5 meses de embarazo y luego intentó él mismo acabar con su vida aquel día de la tragedia era entre las 5 y 6 de la mañana Calderón había llegado bajo los efectos de algunas sustancias al edificio Bahía Marina situado en la calle real del barrio Manga a pocos metros de la bahía de Cartagena le advirtió al portero del edificio que si lo venían a buscar dijera que no se encontraba porque estaba muy cansado Calderón entró a su apartamento del tercer piso y se encerró en su habitación a los pocos minutos salió con uno de sus hijos en brazos se lo llevó al cuarto de la mujer del servicio le dijo tenlo aquí que no nos deja dormir unos segundos después la señora que hacía el servicio en el apartamento escuchó unos lamentos perdóname mi amor no quería hacerte esto perdóname le oíó decir la señora a Calderón ella se atrevió a preguntar que pasaba la puerta estaba trancada minutos después todo quedó en silencio la mujer bajó asustada a la portería y dijo que tenía que algo malo hubiese pasado el portero del edificio llamó varias veces a la puerta del cuarto pero no hubo respuesta hasta que forzaron la puerta y encontraron a Calderón ensangrentado llamaron varios vecinos y los socorrieron al otro lado estaba sin guía la esposa del compositor la abogada Liliana Margarita Ayola notaron que Calderón aún respiraba llamaron a una ambulancia que lo llevó hasta la clínica Madre Bernarda donde finalmente se recuperó y le salvaron la vida era el segundo matrimonio de ambos Ayola tenía 34 años tenía dos hijos de su primera relación y Calderón también tenía dos hijos como saben la primera esposa del señor Calderón falleció en un accidente con Ayola tenía otros dos niños y esperaban el tercero muy bien